Tuzos del Pachuca y Club América cierran acuerdo de venta por Eric, Chiquito, Sánchez. La contratación del mediocampista mexicano está prácticamente cerrada entre las directivas para la apertura 2024. El futuro de Eric, el Chiquito, Sánchez está definido para la próxima ventana de transferencias de la apertura 2024 de la Liga MX. Los tuzos del Club Pachuca ya tienen acordada la venta del jugador con la directiva de las Águilas del Club América, un equipo que ha estado insistiendo la contratación del mediocampista desde hace varios meses. A pesar de los rumores de interés de clubes como Chivas, Cruz Azul, Tigres UNL e incluso los rayados de Monterrey, fue el Club América el que logró convencer a los tuzos del Pachuca con su oferta convincente. Ahora, todo depende de la respuesta del jugador. ¿Será que está llegando a Coapa? Quédate en este vídeo para saber más información. Antes de continuar con la noticia, recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar to like. De acuerdo con el reporte de Rubén Rodríguez, periodista de Fox Sports, las directivas ya tienen apalabrada esta transacción, estando solo a la espera de la aprobación del jugador, quien tiene el deseo de emigrar a Europa, manteniendo la respuesta en el aire. La negociación está en una etapa avanzada, con todos los términos económicos acordados. La transacción está valorada en 8 millones de dólares, conforme al acuerdo establecido entre los clubes. El Club América tiene grandes expectativas para la llegada de Eric Sánchez, visto como un refuerzo crucial para la próxima temporada. El equipo de las Águilas busca fortalecer aún más su plantel para competir en el Apertura 2024, y la contratación de Sánchez es vista como un paso significativo en ese sentido. Por otro lado, el jugador está reflexionando sobre su futuro, ya que tiene el deseo de explorar oportunidades en Europa. Recientemente, solo el Sevilla de España ha demostrado interés concreto, pero no logró presentar una oferta competitiva en relación con las expectativas del Pachuca. Este factor mantiene la posibilidad de que Eric Sánchez acepte la propuesta del Club América. Sería solo después de la Copa América, donde Sánchez participa con la selección mexicana, cuando se definiría la situación del chiquito en esta ventana de transferencias. La expectativa es que, al final del torneo, el jugador tome su decisión final, sin descartar la posibilidad de aceptar la oferta de las Águilas y continuar su carrera en el fútbol mexicano, mientras sigue soñando con una futura transferencia a Europa. Los aficionados del Club América están ansiosos por ver si Sánchez aceptará jugar en el club, lo que podría ser un gran impulso para las ambiciones del equipo en la próxima temporada. La directiva del América continúa trabajando diligentemente para finalizar todos los detalles y asegurar que el mediocampista se una al plantel azulcrema. Rubén Rodríguez dijo lo siguiente. Y la decisión está en manos de Eric Sánchez. El chiquito, tiene la última palabra para decidir su futuro este verano, después de que las directivas de Pachuca y América acordaron verbalmente una posible transferencia del jugador, aunque todo está a la espera de lo que diga el mediocampista, publicó Rodríguez. La fuente destaca que ya hay un compromiso de venta, y si Sánchez opta por permanecer en el fútbol mexicano, el Pachuca ya llegó a un acuerdo con el América en todos los aspectos económicos. En cuanto a la posibilidad de cambio a Europa, la fuente menciona que solo el Sevilla de España consultó al Pachuca sobre la contratación de Eric Sánchez, pero los españoles están lejos de poder ofrecer lo que el Pachuca espera recibir, incluso considerando su y precio especial para el mercado europeo. La situación de Eric, chiquito, Sánchez solo se definirá después de su participación en la Copa América con la selección mexicana en esta ventana de transferencias, no descartándose la posibilidad de que rechace la oferta de las Águilas y espere una propuesta de un club europeo. ¿Crees que Sánchez aceptará jugar en el América? Dime en los comentarios y hasta la próxima noticia.